Hola amigos de Pescador, ¿cómo les va? Bueno, queremos mostrarles todo lo que es la línea Stanley en esta ocasión y ofrecerles una promoción del Día del Amigo Comprando cualquier producto de la marca Stanley, abonando un efectivo de transferencia tienen 20% de descuento ya sea de las botellas, termo, vaso, mate, bombilla la verdad que tienen un montón de productos tienen los nuevos termos que entraron ahora, por ejemplo con el sistema Mate System en color dorado, en color negro vienen con un tipo de pico cebador, como en este caso distinto al clásico Stanley y además este modelo de termo viene con esta tapa que es térmica, lo cual se permite también usarlo como mate o como vaso en el caso de que quieran llevar café que no van a quemarse, digamos está muy bueno la verdad, es un nuevo modelo Stanley también nos ingresó, por ejemplo, verán acá el modelo del camuflado y después, bueno, tiene toda la línea las ediciones especiales, en dos colores el vaso que también hace conjunto con el termo la verdad que tienen varios artículos de la marca Stanley que están muy buenos es una calidad superior en cuanto a mantención, de calor, de frío la verdad que vienen muy bien botellitas, vienen de todo así que bueno, ya saben para este día del amigo contacto con tu amigo pagando en efectivo o transferencia tenés 20% de descuento y Gracias por ver el video.